Música 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 Orlando García, bienvenido a Corrientes con Botán nuevamente Hoy ya con el trabajo terminado acá en Genética Yonco Yo siempre digo que así como la ganadería no tiene frontera La amistad tampoco tiene frontera Han venido gente de todas las provincias del NEA y del NOA Que algunos resultaron compradores, la mayoría Y también del exterior, amigos de Paraguay Así que estamos muy contentos Se nota que estás nervioso en ningún momento Pero ¿cómo lo viviste desde allá arriba? No, sí, que no soy tranquilo La verdad que me llevo los nervios por dentro Porque te jugás el esfuerzo de tres, de muchos más años De que asignás el servicio hasta que esté el producto en la pista Pasan tres años Y te jugás todo ese esfuerzo de tres años en dos horas Pero bueno, salió todo bien Y en 102.000 pesos se van a tener y bueno Me espero, 102.000 y vendí Para contarle a la audiencia ¿Qué significa Genética Yonco? Bueno, Genética Yonco es un proyecto del señor Antonio Fárez Del dueño de la empresa Que creó este proyecto de hacer genética en Formosa El cual a mí me entusiasmó Yo siempre creí que solamente se podía hacer Toros en el centro, en Córdoba, en Santa Fe Y no, también se puede hacer acá En los humedales de Formosa Que es muy difícil Creo que Formosa es una provincia más rústica Que hay en la Argentina Pero bueno, los éxitos están demostrados Yo creo que se puede hacer genética en cualquier parte Bueno, el trabajo es importante de parte tuya Pero detrás tuya hay un equipo muy importante también Muy importante Primero el aporte económico del señor Fárez Y después fuimos armando equipos de trabajo Para crear esta cabaña en el medio del monte, diría Sobre la margen del río Bermejo ¿Qué existe en ese medio del monte que decís vos? No, no, nosotros hacemos, son 30.000 hectáreas Hacemos ciclo completo en todas las actividades Hacemos agricultura Todas las 6.000 hectáreas de agricultura Van a parar al feedlot Tiene un engorde a corral de 13.000 cabezas constante Que si vos multiplicas por dos vueltas al feedlot Estamos vendiendo 40.000 animales por año Tenemos rodeo de cría Este año vamos a entorar 10.000 vacas Y bueno, ese rodeo de cría Lo tratamos de llevar todo con éxito Y que la frutilla sea esto que vieron ustedes hoy acá 12, 14, 16, 18, 18, 20, 20, 22, 120.000 pesos Pero también hay que contar en los próximos días nomás Y mostrar cómo se engordan estos animales que están acá Porque sé que hay muy buenas pasturas Sí, correcto El campo tiene 7.000 hectáreas de pastura El resto está en proceso de desarrollo Hemos desmontado mucho en los últimos tiempos Así que bueno, estamos desarrollando el campo Yo creo que cuando está terminado el proyecto Eso va a ser una industria de carne en el medio de Formosa Y en 120.000 pesos la voy a vender y la vendí 22 te espero Gracias a lo mismo Una, dos, 120.000 pesos y se fue Beto, gracias Bueno, Orlando, te felicito Te conocemos hace mucho tiempo Sabemos de tu trabajo De la voluntad que tener para estar en todos lados Y bueno, te dejamos a ti las felicitaciones Para todo el equipo Y especialmente para el señor Antonio Bueno, muchas gracias Y un gran saludo para mi pueblo querido Mercedes Un aplauso grande Doctor Beto Leal Bueno, bienvenido a Corrientes con Votá como siempre Bueno, sí, buenas tardes La verdad que pude comprar una vaquilla para Cabaña Doña Anita Una ternera Así que contento ¿Dónde está Cabaña Doña Anita? Cabaña Doña Anita está en Castelli A 20 kilómetros de Castelli Es una cabaña joven que está creciendo La verdad que estos últimos tres años venimos comprando hembras elite Estamos haciendo un grupo de donantes interesantes para todo el norte argentino ¿Todo Brango? Todo Brango Y últimamente estamos apuntando al Colorado Al Colorado ¿Por qué el Colorado, Beto? El Colorado, una que hay poco Es muy buscado Y la verdad que se adapta muy bien a estos campos también ¿Precio razonable el que has pagado? Un poco alto, pero bueno Cuando la buena genética yo considero que hay que pagarla Si a mí me gusta un animal Por lo menos trato de comprarlo Bueno, así que esto se va entonces a la provincia del Chaco Esto se va al Chaco Así que seguramente en noviembre, diciembre La estaremos aspirando para ser in vitro Felicitación a vos por los logros de siempre Y nos vemos y gracias por estar también con nosotros Bueno, muchas gracias a ustedes sobre todo Porque son los que difunden todo lo que se hace en el campo Así que felicitaciones y muchísimas gracias Bien amigos, llegamos al final Nos encontramos la próxima semana Con mucho más corriente este como tal Y no se olviden Se vienen las hembras brazos incorrientes Hasta la próxima semana y muchas gracias ¡Gracias!